El Consejo Popular Tamarindo Me llamo Rafael Ortega Moreno. Soy el delegado de la circuncrición 71 del Consejo Popular Tamarindo aquí en el Municipio de Occupy llevo delegado nueve años empecé en el año 2013 Él se ha convertido en líder aquí Lo quiere el pueblo porque palpita junto al pueblo sufre junto con el pueblo hoy a todo el mundo, a todas horas, él no tiene vida aquí, ni él ni su familia. Organícense tú en el fondo y no quisiera, fíjense, que nos pase lo mismo que pasó en la época. Vamos a mantener la distancia bien organizadito. Que el Deleado es un tramitador, el Deleado no tiene recursos. Yo no tengo nada para darle a la gente, ¿me entiendes? Yo le puedo tramitar lo que dice la gente y la opinión que tiene el pueblo. Ese es mi papel. Y pararme en la asamblea municipal y ir al partido, al consejo de la administración, esto se está haciendo mal, esto no puede ser así, esto hay que hacerlo así. Y así se resuelven los problemas. Y he tenido mucho apoyo por parte de esos compañeros, bueno, son los que dirigen el municipio. Es importante destacar que le han apoyado en su trabajo. A pesar de que trabajan en una institución consagrada y de un trabajo de aduana, de comercio exterior, él saca tiempo donde no hay. Les dije los otros días por la mañana que las personas corren muchas bolas, enredan muchos chismes. Lo que entró a él fue picadillo, no perrito. La pandemia transformó las circuncriciones, transformó a los delegados. ¿Por qué? Porque se tuvo que crear un grupo de apoyo, cada delegado, por lo menos en mi caso, creó un grupo de apoyo para poder atender la situación de la pandemia. Nosotros lo queremos mucho porque él trata de la manera de resolver todos los problemas que nos llegan a nosotros. Nosotros somos las mensajeras. Nos informan los casos positivos que hay en la subvención de él. Inmediatamente nos presentamos a la vivienda. Hay veces que hay pacientes que no tienen el presupuesto, el dinero para pagarlo. Lo ponemos nosotros, llegamos al acuerdo y entre todos, porque esto es una tarea de grupo, un conjunto que él ha creado y vaya para resolver los problemas. Y yo tengo un lema que nada se puede mover en esta circuncrición sin que yo lo sepa. El delegado está para eso. Yo tengo que saber todo lo que pasa aquí, yo lo tengo que saber. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que te puede esperar mañana. Una persona viene, no, delegado, pasó esto y ya yo sé. Sí, es verdad, hubo una tupición aquí, hubo un problema aquí, hubo un derrumbe aquí. Uno tiene que estar en todo. Siempre el primero en llegar y el último en irse. Esa es mi convicción como delegado. ¡Suscríbete al canal!